En camino, un recorrido paranormal, en algún lugar vamos a estar buscando fantasmas. Pero por ahora, un dato de la historia. La historia de la historia La historia de la vida real Un dato paranormal Un dato paranormal en la historia En el cartel paranormal de la mega El universo está lleno de misterios que nunca lograremos resolver. Pero incluso, si nos enfocáramos en nuestro planeta Tierra, nos daríamos cuenta de que alrededor de siglos han ocurrido incontables sucesos extraordinarios e inexplicables. Y yo, Alejandro Montoya, estoy aquí para contártelos. Pónganse cómodos y viajemos en el tiempo para conocer el caso de... El mutilador de ganado La mutilación de ganado es el aparente asesinato y mutilación de ganado bajo circunstancias inusuales o anómalas. Desde el momento en el que el informe de supuestas mutilaciones de animales comenzó, las causas se han atribuido en particular a la descomposición natural, depredadores naturales, o otros como el chupacabras, incluso vampiros. También se habla de extraterrestres o agencias gubernamentales y sectas satánicas. Hasta hace años, este era un tipo de acontecimientos que solo veríamos en películas o en documentales estadounidenses. Pero al parecer, es un fenómeno al que no hemos estado ajenos en nuestro país. El reporte de mutilación de ganado ha aumentado en años recientes en departamentos como Elmeta, Cundinamarca y Boyacá. Uno de los casos más recientes se registró hace seis meses en el municipio de Funeque, Cundinamarca. En la noche, terneros, ovejas y burros eran asaltados por un animal que mordía el cuello y les desgarraba la piel. En la mañana siguiente, los propietarios encontraban los cadáveres con las vísceras expuestas. Los reportes llegaron hasta la Corporación Autónoma Regional, más conocida como La CAR, la cual abrió una investigación para determinar qué tipo de criatura estaba afectando a los ganaderos de la zona. Uno de los propietarios afectados se ofreció a dar un testimonio de lo sucedido. Gracias. Mi nombre es Julio César Castro. Sí, efectivamente, fue atacado cinco terneras del terneril en las cuales se encontraban un número más o menos de 17, 18 animales. De ellas fueron cinco animales terneras las que atacaron con una mordedura justo encima del lomo para ser más exactos donde los toreros aplican el estoque. una mordida bastante amplia, grande, fuerte, de los cuales no quedó los colgajos, valga la redundancia decirlo, colgados, sino no están. El hueco quedó. Tal vez en las imágenes se puede apreciar un poco mejor el ataque de esto. Dentro de las conjeturas podemos estar pensando que pudo ser un felino bastante grande. esto queda en la vereda de Catova, perdón, al diagonal de la escuela de Catova justamente. Se puede, pues no quisiera direccionar el pensar de las autoridades competentes y los conocedores del tema, pero calculo que pudo ser de un felino porque no solamente las mordeduras están ahí implantadas en los animales muertos, sino que inspeccionando bien los mismos animales tienen aruñetazos como el gato, pero gato grande. O sea, las laceraciones que tienen tanto en los cachetes, en la cara, en las piernas, sí, son grandes, como, digamoslo de esta manera de una pelea, pero pues una pelea entre un felino y una ternera pues no tiene nada que hacer la ternera y tal vez era más bien su defensa el salir corriendo y eso, pues desafortunadamente estos animales, las terneras, permanecen amarradas a una estaca para que no estén rondando por otros lugares justamente para evitarles el salirse a la calle, irse a, bueno, extraviar, a lo que les pueda suceder, la costumbre es tenerlas amarradas a una estaca con su comedero y su bebedero al lado. Las autoridades del municipio de Tauza, Cundinamarca, han recibido una gran cantidad de llamadas de personas que manifiestan haber sido víctimas de esta bestia y de aquellos que no consideran que sea una coincidencia que en las noches se estén presentando avistamientos de luces en el cielo u ovnis y al día siguiente las reces amanecen muertas. Al día de hoy se han registrado más de 70 casos. Hugo Cubillos, periodista de la emisora Radio T de Tauza nos cuenta lo siguiente. El ataque que hace el animal o en ese momento que apareció hace tres meses es un ataque al cuello de la oveja o de la ternera que los estrangula y posteriormente va a la panza y le muerde la panza y esas fueron las primeras características de los ataques. Eso pasó hace tres meses y no se volvió a escuchar nada porque la gente tiene conocimiento sobre casos. En los últimos mes y medio se ha evidenciado mucho más porque la medida en que nosotros como medio de comunicación hemos abierto las líneas para que la gente comente sobre los casos en los últimos digamos el último mes se ha presentado a que nos ha llegado a nosotros aproximadamente unos 70 casos. Estos casos se presentaron sobre todo en el Valle de Ubaté en municipios como Cogua Nemocón Simijaca y Zipaquirá llegando hasta el municipio boyacense de San Miguel de Sema. El caso más reciente se dio en Huachetá donde fue atacada una oveja en una finca donde ya habían perdido cuatro animales por la misma causa en los últimos 15 días. Aunque una parte de los pobladores sugieren que se trataría de un felino grande como un puma o algo similar hay testimonios de quienes aseguran haber visto a seres extraterrestres otros incluso señalan haber visto perros sin pelo de grandes colmillos otros se aventuran a decir que podría tratarse del chupacabras e incluso circularon fotos por las redes sociales de personas que se atribuían el haber retratado a la bestia. Varios expertos consultados por la CAR no desestimaron que se tratase de un felino e incluso se atrevieron a admitir sus propias conjeturas. Ernesto González médico veterinario de la zona aseguró que podría tratarse de una jauría de perros salvajes dada las características de asalto y la forma como desgarran la piel de las reces. Lo cierto es que los pobladores están asustados por un animal que parece omnipresente pues mientras que un ataque puede ocurrir hoy en Lenguazake mañana habría otro en Cogua municipios separados por una distancia de más de 50 kilómetros. me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de este caso déjamelo saber a través de mi Instagram me encuentras como arroba alejo montoya 07 ¿quieres oír más relatos de terror y misterio? historias paranormales y mucho más pues los invito a que visiten mi podcast el cual está disponible en todas las plataformas de audio y de paso chequen mi canal en YouTube ambos los pueden encontrar como voces ocultas agradecimientos a Daniel Tres Palacios y Paulo Rego por permitirme compartir una noche más con ustedes los oyentes del cartel de la mega buenas noches historias 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 los oyentes yo digo que los hombres quedan penando ahora en el cartel paranormal de la mega una historia de un oyente aquí estamos en el cartel paranormal de la mega ya son las 9 de la noche 31 minutos estaba revisando por aquí gana Santa Fe 1-0 en el campín al junior en el minuto 54 un abrazo a los hinchas del fútbol bueno muy bien el cartel paranormal está al aire en unos minutos tendremos un recorrido paranormal estaré con un oyente ¿sí? acompañándolo a ver el que encuentra que detecta esta noche de actividad paranormal en un lugar que tiene una historia increíble esos serán unos minutos por ahora también gracias a Alejo Montoya como siempre que nos trae sus datos increíbles e interesantes momento de oír historias la mega buenas noches alo buenas noches buenas noches quien habla que más Dani como está habla con Andrés Andrés muy bien muchas gracias como le digo a usted bien hombre aquí llegando para la casa antes de que mi mujer me regañe bueno me alegra y antes de llegar a la casa cuéntenos esa historia que tiene hermano la verdad es que yo siempre quise contar esto pero no lo había hecho porque fue una historia fue algo algo personal íntimo hasta hace poco que que por fin incluso lo conté a algún familiar porque porque fue muy impactante para mí ¿qué sucedió? algo que en realidad marcó mi vida cuando yo era más peladito hace varios años yo vivía en una casa con mis papás mi mamá y mi papá y era en una casa en Bogotá en la parte sur y en esa casa la casa era bien particular era bastante bonita porque el techo de la casa no sé si ha visto una casa pero el techo es en vidrio ¿sí? ok sí era chévere porque pues se podían ver las estrellas cuando era de noche bueno era bastante bonita me gustaba mucho eso siempre me ha gustado la de los estrellas los planetas y eso ok cierta noche más o menos eh ¿qué digo yo? yo no sé si fue como en un mes de abril algo así yo me levanté a pues me dio ganas de ir al baño era peladito pues tenía ganas de ir a hacer chichi normal me levanté cuando yo me levanté vi la habitación de mis papás quedaba conjunta a la mía sí caminé hacia allá y había un reloj grande un reloj grandecito que tiene mis papás un reloj de paredes antiguas yo lo miré yo no sé por qué lo miré pero yo es pues digamos que lo tengo dentro de la experiencia y eran las 3 de la mañana en punto ok y yo vea pues igual lo cogí normal pero cuando yo iba a salir al hall porque o sea la parte donde donde estaba el baño era justo al lado de como el centro del del como la parte central de la casa donde estaba pues el techo en cristal eh pues yo yo me di cuenta como algo muy raro y es que se veía como muy clarito el como muy clarito el hall y yo dije pues seguramente es que está la luna llena ¿no? dije yo en ese momento entonces dije uy qué bonito va a estar la luna llena vamos a verlo pero entonces cuando me fui fui saliendo de la habitación de mis papás empecé como a me pareció un poco extraño porque empezaba a aclarar cada vez más y esta luna está como rara está aclarando demasiado cuando yo caminé póngale usted unos 4 o 5 pasos más de un momento a otro ya no no se veía clarito sino que todo automáticamente alrededor de lo que yo estaba era luz pero una luz Daniel una luz impresionante hermano una luz como si usted estuviera como si le prendían esos reflectores de cárcel ahí exacto que queda usted sin ver un carajo exactamente o sea haga de cuenta que usted estuviera pegado a esas luces del estadio ok sí 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 eso pero blanca 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 esa luz claro cuando yo miro eso empiezan a temblarme las piernas hermano y yo empiezo o sea pero el susto que yo me pegué no está escrito hermano yo dije Dios mío me puse a rezar yo en ese tiempo yo en ese tiempo que hayan Dios pero pues no no o sea sí obviamente siempre toda mi vida ahorita mucho más pero en ese tiempo no era era un poco menos y yo empiezo a rezar Señor Dios mío que no se me aparezca que un fantasma yo dije de una no yo ya me imaginé cualquier fantasma cualquier vaina yo empiezo a rezar que no se me aparezca que no se me aparezca ningún fantasma Señor por favor que a mí me daba pánico esa vaina de un momento a otro yo que empecé a rezar y a rezar y a rezar para que no se me apareciera nada de un momento a otro algo hizo como o sea como sentí como como un reinicio o sea de un momento a otro sentí una paz pero tan incomprensible que uno no se puede llegar a imaginar pero una paz increíble hermano o sea la intensidad que uno vive que el afán que el trancón que las cosas o sea como si todo se fuera como si nada importara o sea tranquilidad total yo me acuerdo porque fue de un momento a otro fue al instante y en ese momento ya dejé como no estaba asustado estaba tranquilo estaba de un momento o sea me quedé como pasmado todo se fue no tengo ni idea como pero se fue el miedo se fue de una vez el temor y claro yo en ese momento mi reacción fue pellizcarme yo dije que es lo que está pasando o sea yo le pongo que yo yo creo que ya habían pasado por ahí unos 5 minutos en ese momento usted dijo quiero despertarme no 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 claro yo dije esta vaina será un sueño yo me pellizqué me cogía las piernas me pellizcaba los brazos si me cogía la cara yo pero no estaba estoy despierto esta vaina real y todo era luz hermano todo completamente era luz y yo seguía alrededor todo era luz y incluso se alcanzaban a ver obviamente las ventanas y eso pero pues casi distorsionados por la fuerza de la luz si me entiende entonces y en ese momento fue cuando vi lo más impresionante que yo hice en toda mi vida y es que yo volteé miré la alcé la mirada porque ya estaba tranquilo entonces alcé la mirada hacia arriba que gloria a Dios que era así ese techo era así en vidrio cuando yo miro miré o sea es increíble hermano miré un sol o sea haga de cuenta Daniel cuando usted por ejemplo comete uno la bestialidad de mirar al sol sin gafas sin nada se encandelilla claro exactamente ajá exactamente y miré el sol pero tal cual exactamente del mismo tamaño como uno ve el sol acá exactamente del mismo tamaño pero blanco de color blanco y no me encandelillaba no me o sea lo podía ver normal y en el el sol era bien curioso el sol se veía como que giraba rápido o sea era un sol blanco yo sé que esto va a parecer a fantasía pero les estoy diciendo la verdad de verdad o sea eso ha sido la experiencia más increíble en mi vida y se veía el sol blanco se veía un sol blanco y alrededor del sol blanco se veía un arco iris un arco iris pequeño se veía un arco iris alrededor del sol blanco y el sol blanco es el que emitía los rayos de luz hacía a todo lado emitía rayos de luz o sea a todo lado y obviamente también hacía donde yo estaba yo ese era el sol que iluminaba donde yo estaba hermano yo me quedé viendo ese sol yo creo que por ahí unos 10-15 minutos no podía despegarle el ojo era impresionante y trataba como de observarlo como de como de como de tallarlo y ahí fue cuando me di cuenta que se le veía el arco iris alrededor y el sol era exactamente tenía la misma intensidad de luz que la que yo tenía o sea yo traté como de analizar eso y hubo un momento donde ya había pasado pues un buen un rato y pues nadie me hablaba nadie me decía nada entonces pues ya me pareció como me dio como curiosidad y la casa tenía tres pisos sí y pues yo me fui subiendo me pacifico me fui subiendo a ver si podía subir a la terraza y pues despacio yo miraba hacia abajo y la luz seguía yo Dios mío ¿qué es esto? y subía las escaleras despacio y yo lo o sea yo subí las escaleras a doble y la terraza y curiosamente esa parte a mí no se me deja recordarla bien porque yo cuando salí yo recuerdo que miré la luz y la luz seguía intensidad o sea estaba sobre la sobre la casa miré hacia afuera porque obviamente me dio curiosidad mirar qué es lo que estaba pasando recuerdo como si mirara un bosque como verde pero un verde no color verde normal sino como más bien un verde esmeralda pero yo me acuerdo solamente el resto que a mí me permite recordar cuando yo cerré ya la puerta me acuerdo cuando cerré la puerta de la terraza yo bajé y yo quedé tan pasmado que yo me fui o sea yo bajé despacio piso a piso y cuando estaba en el primer piso seguía la luz seguía todo igual yo creo que ya ha pasado por ahí una hora por ahí unos pues en mi pensar porque no sé cuánto había pasado pero digamos unos 40 minutos mientras yo investigaba todo mientras subía y todo y me fui a acostar y no le conté a nadie eso más o menos yo creo que por ahí unos 17 años no le conté a nadie eso unos 16 años a nadie ni a mi mamá y todo esto que usted vivió que nos cuenta como un relato de una película y que no le comparto a nadie hoy en día usted qué conclusión saca de esto qué vivió qué fue lo que pasó qué fenómeno fue ese que se presentó no pues yo lo cuento porque a mí hace un tiempo yo tenía o sea a mí se me digamos como que le dije bueno ya eso se va a quedar en mi mente me lo voy a guardar para mí pero hace un tiempo me entró dentro de mi corazón la curiosidad de saber qué era e investigué y le pregunté qué lindo y bueno a X y Y y no sabían no me daban como no quedaba satisfecho como con la respuesta que me daban y pues yo soy muy creyente en Dios sí yo soy muy creyente en Dios como le digo en el momento que yo vi la experiencia no era tanto pero yo en este momento soy demasiado creyente en Dios y eso es lo que me ha sostenido a mí esa experiencia imagínese y entonces yo digo una una vez me puse a orar y Dios trajo a mi corazón una canción que yo no había escuchado hace años hace muchos años yo no había escuchado y entonces yo interesante entonces llegué cogí el televisor puse una película la canción en YouTube la puse ahí y resulta que ahí en la canción decía exactamente lo que yo había visto decía la canción es de Jesús Adrián Romero y no me acuerdo el nombre pero es de Jesús Adrián Romero y dice la canción hay una parte que dice con ojos de fuego y rostro de sol a la diestra del Padre gobierna Jesús así tal cual con ojos de fuego y rostro de sol cuando yo escuché lo del rostro de sol no hermano yo me puse a llorar en ese momento o sea que a raíz de todo esto su conclusión fue que usted tuvo un encuentro directo digámoslo así con Dios con su Dios exactamente sí 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 total e incluso yo después leí la Biblia en Zacarías que es algo que yo nunca o sea yo no había leído esos libros porque pues se me hacían un poco complejos de entender y en 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 la Biblia dice que la en la en la gloria de Dios alrededor hay un arco iris alrededor hay un arco iris eso lo leí hace más o menos unos cinco o seis meses y también me me o sea me conmocionó muchísimo qué historia la de nuestro oyente un encuentro cercano con Dios